Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mañol, bienvenida nuevamente a mi canal. Si les gusta este video, por favor, manitos arriba. Y si les gusta mi canal y no se ha suscrito, por favor, suscríbanse. Es bien fácil. Ok, mis chicas, hoy les voy a hacer un arréglate conmigo, ¿ok? Voy a hacer un maquillaje bien fácil para nosotras las mamás, que yo, ustedes saben que yo me enfoco mucho en las mamás. Voy a hacer un maquillaje para nosotras las mamás, maquillaje rápido con pocos productos para que quedemos bien bellas. ¿Ok, mis chicas? Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer un maquillaje bien fácil para nosotras las mamás. Voy a hacer un maquillaje bien fácil para nosotras las mamás. Voy a hacer un maquillaje bien fácil para nosotras las mamás. Voy a hacer un maquillaje bien fácil para nosotras las mamás. Gracias por ver el video 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 Bye bye